Bueno, ¿qué tal, Fioradelfia? Estamos aquí saliendo del concierto de tierra colombiana, sumamente soldado. Fueron temas a la que estuvimos cantando y síganos, nosotros ministramos nuestra libertad. Tony Dice, Bifurin Studios, The Most Wanted, los más buscados, aquí, aterrizando en Fioradelfia, en tierra colombiana. Tony Dice, Zion y Lennox, los verdaderos Peanut Records. Voy a vestirme de fiesta cuando caiga el sol, voy a doblar las apuestas en un juego mortal del amor. Tú me robas desde la vida, tú me vuelves en tu trampa, y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti. Yo siento que me va en el juego, pero es que me arrepiento, no quiero decidir, no amar y no vivir. Voy al pueblo, en busca de otros besos, recoge tus maletas y me te dio. Me dijo, si son tarde, ya no se ve el sol, y que le hicieron un favor, que llevarla a su casa a conseguir alcohol, a conocernos mejor. Y se dio cuenta que ya tenía un plan, la vida loca para ella, eso es normal. Yo no le ofrecio fuego bien chalatán. Y así, ofrecí estaré solo, mirándonos los ojos, perdiéndonos por un rato, así como sentados. A lo loco en tan solo minutos, descifrando todo el asunto, porque queremos estar juntos. Yo no le ofrecio fuego bien chalatán. Mirándonos los ojos, perdiéndonos por un rato, así como sentados. A lo loco en tan solo minutos, descifrando todo el asunto, porque queremos estar juntos. Antes que te empecé a acabar y nada va a ser. Quítame tu nombre, voy a ser tu hombre, ya te vi el nombre, pues tengo hambre. Sé que quiero hacerlo, no se pude que tenerlo, perdítenme el control de tu cuerpo. Y yo le voy a dar un beso, para perder la calma. Pero me pone a pedo y la bendita no llama, tu cuerpo a lo dejo se habla. Dice, cuéntame esa broma. Sigo echándome fiel, aunque la noche se hace a tarde y yo todavía en su juego. Tratando de quitarle su timidez, para así contemplar su desnudez. Intente besarla y me esquivo, ansioso con las ganas me dejó. Y aunque no le quedaba enseguida, me le pegué y le dije. Soy yo, mirándonos los ojos, mirtiéndonos por un rato. Así como sentados, a lo loco en tan solo minutos, descifrando todo el asunto. Aunque queremos estar juntos, hasta que te empiezo a grabar y nada pase. J.G. Maldi, plan B es plan B. Junto a Tony Dice, por más que rompe. La melodía de la calle, updated. Combinación inesperada, resultado, un ataque fulminante. Pina Record, la única compañía. Las demás son rica, pero en la pista el hate. Todo era cuestión de tiempo.